Estimados freelancers y clientes en general, para volver a la normalidad con responsabilidad, te pedimos que tomes en cuenta estas recomendaciones. Presta mucha atención. Llegar a la oficina con barbijo. Al realizar la fila antes de ingresar, deberá guardar distanciamiento físico de 1.5 metros de persona a persona. Antes de ingresar, deberá desinfectar su calzado en el pediluvio. Personas que tengan de 37.5 grados centígrados en adelante no podrán ingresar a las oficinas. Deberán desinfectarse las manos con alcohol en gel. Dentro de las oficinas se debe acatar el distanciamiento físico entre funcionarios y clientes. Gracias por acatar estas normas con responsabilidad. Recuerda que al virus lo frenamos entre todos. Grupo Sion Internacional. Si yo puedo, tú puedes.